Hola, ¿qué tal amigos de ISCAR? Pues es un gusto, es un honor que nos estén acompañando este día que estamos festejando el 14º aniversario del grupo de Tai Chi Dragones de Oro. Cabe mencionar que son 14 años ininterrumpidos de práctica en el gimnasio de la UAD y bueno pues es un placer que nos acompañen ya que yo soy oriundo de esta bella ciudad pueblito de Arrullo que es Ébano San Luis Potosí y la verdad es que es un honor, un honor, gracias por el tiempo, gracias por estar acompañándonos y pues les platicamos entonces que Dragones de Oro mantiene dos años el subcampeonato nacional en el 2013 y en el 2014 lo estamos refrendando. Me acompaña a mi derecha otro paisano, paisano de todos nosotros el licenciado Ezequiel Cano, él es director del gimnasio multidisciplinario de la Universidad Autónoma de Tamaulipas Licenciado, ¿qué nos comparte? ¿cuál es su experiencia con nosotros como grupo de Tai Chi, 14 años ya en el gimnasio? Antes que nada, quiero darle las gracias a nuestro señor rector, el contador Enrique Tiene Pérez del Río por darme la oportunidad de trabajar en esta administración y que sin duda va a ser una de las más relevantes en la historia de la universidad y darme la oportunidad de poderles servir a ustedes afortunadamente ya son 14 años los que ustedes han dado tantas satisfacciones a la universidad y esto nos motiva a seguirles sirviendo porque lo que he recibido de ustedes, esas muestras de aprecio, de apoyo y de agradecimiento me motivan a seguirlas apoyando y como dice aquí el maestro que realmente es una excelente persona un excelente ser humano que verdaderamente ha hecho de este equipo un equipo triunfador un equipo que verdaderamente nos sentimos y nos seguiríamos sintiendo siempre orgullosos de ustedes somos, como él dice, orgullosamente del pueblito de Arrullo de Ébano, San Luis Potosí y pues tenemos la oportunidad de trabajar aquí en este lugar tan hermoso que me ha dado tantas satisfacciones que me ha sentido tan bien, es como mi casa y ojalá y las personas que como todo en la vida tienen un principio y un fin y lleguen los que tengan la oportunidad de seguir aquí con nosotros las valoren y les den el lugar que ustedes tienen verdaderamente me siento muy feliz y ojalá y tenga la oportunidad de poderles seguir sirviendo muchísimas gracias por su atención y no se les olvide que siempre voy a estar a sus órdenes, muchísimas gracias muchas gracias licenciado, pues sí, un placer ya algunos años trabajando con el licenciado Cano y además de conocernos y bueno, el licenciado Miguel Simansky, él es subdirector del gimnasio de la UAD te ha tocado ver el crecimiento y desarrollo de este gimnasio, licenciado Miguel desde el gimnasio olímpico, verdad, después ya en el multidisciplinario ¿qué nos platicas? ¿cuál es tu experiencia con Dragones de Oro? bueno, agradecerte este espacio, agradecerles a las personas que integran este gran equipo este gran equipo Dragones de Oro el gimnasio multidisciplinario, el objetivo principal fue este promover las disciplinas, promover el deporte, promover la actividad física hacia la comunidad en este renglón, pues ustedes están participando dentro del gimnasio multidisciplinario son parte del equipo del gimnasio multidisciplinario y la verdad que en estos 14 años que tiene el equipo y que ha desarrollado con gran armonía y simpatía el profesor Leiva Chong, yo te felicito Arturo por realizar este gran equipo les agradezco mucho que me hayas tomado en cuenta para esta conmemoración de este aniversario y que sigan creciendo, Martita igual, desempeñándose como es y todos ustedes todos los que han realizado esta gran labor al licenciado Cano también por el apoyo y la confianza que me ha tenido por llevar a cabo en estos casi dos años las riendas del gimnasio multidisciplinario muchas gracias Arturo, felicidades